el video para los estudiantes, gracias, para los estudiantes que por ahí no han podido, lo pueden observar, entonces como les decía, rebobinando, en este segundo módulo vamos a ver ahora algunas cuestiones del primero, que ha quedado de algunos autores del primero, si han tenido alguna dificultad, si han tenido una cuestión de que no se han podido trabajar, y después nos dedicamos a trabajar lo que van a hacer los autores del segundo módulo. Comparto la pantalla, entonces ahora sí, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver cómo yo veo, no sé si ahí la pueden ver, confirmen por favor. ¿Pueden ver la plataforma de Liza ahí? Sí, se ve, profe. Perfecto, muchas gracias. Fíjense que, gracias, fíjense que ahí les digo, ¿no? Es decir, está dividida en cuatro encuentros, ¿verdad? Primer encuentro con sus actividades, y ahora estamos arrancando el segundo encuentro, ¿no? Donde estará este video, y donde esta semana voy a dejar por lo menos una o dos actividades más, que son las que vamos a ir viendo en esta segunda parte. Antes que pasemos a las actividades del primer encuentro, les quería contar que en el foro... Hay un video. Hay un foro que dice foro para participar. Ah, buenísimo. Este video... ¿Y lo pudo ver? Sí, lo vi perfecto. Sí, sí, lo vi, aparte cortito, es un video de ocho minutos. ¿Y qué le pareció? Estuvo genial el video, porque te atrapa un montón el relato, obviamente que es una persona que sabe relatar, ¿no? Pero te atrapa un montón el relato, cómo lo presenta, cómo presenta lo que son las historias, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir... Sí, perdón. Sí, le escucho, le escucho. Sí, que hace alusión a que la historia... Nosotros formamos parte, eso es lo que está bueno, que te transmite que vos sos parte de esa historia, que vos también la transitás, también la vivís, aunque no estés en el momento histórico. Exactamente, muy buena deducción. Y lo más interesante es cómo él relata lo que es una tragedia, ¿no? Es decir, que la ciencia, en especial las matemáticas, hayan perdido a una persona tan valiosa como Evariz de Gola, que ha quedado... Para los que estudian matemáticas saben perfectamente quién es, ¿no? Es una persona que crea teoría, una teoría que se aplica hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, él la relata tal cual está escrita en los libros de historia, que no fue la noche anterior a su muerte. Y a los 20 años, más joven. Pero... Muy 20 años, muy jovencito, sí, simplemente. Pero aparte de su historia, porque él, digamos, tiene que batirse a duelo con un capitán del ejército, por una tontería, es decir, una confusión. Pero lo bueno que yo quería que ustedes vean en este señor Eduardo Sáenz, de Cabezón, que es un español, qué interesante, ¿no? Qué interesante como él lo titula, el poder de las historias. Sí. Porque, no sé si a ustedes les pasó, creo yo, todo lo que la ven por primera vez, es como que te va atrapando, no te da ganas de que termine, ¿vieron? Sí, te pasa eso. O querés que cuente el final, porque capaz querés que se salve. Claro, o que la historia tome otro rumbo. Bueno, eso tiene que ver también con algo, claro, eso tiene que ver no solamente con el relato en sí, sino como lo dice usted, ¿no? El hecho de reconocer que somos parte de la historia, que es una historia común, de que es una historia que, digamos, de alguna manera, si ustedes se lo comentan o se lo enseñan, con ese mismo poder a los chicos de primer año, lo van a atrapar. Sí. Es decir, a un adolescente de 13, a un niño de 7, 8 años, a un adolescente de 15, porque tiene un poder muy importante esa historia. Sí. No solamente en sí la historia, sino cómo se relata, ¿no? Claro. Buenísimo. Sí. Ahí volvió un cachito. Ahí volvió un cachito. No sé si alguno quiere decir algo más o quiere comentar algo, Robert, ¿no? Ah, estaba sin audio, Robert. Ah, mirá. Puedo escribir, Robert, no hay problema. Bueno. Bien. Lo importante es que en el foro, la idea es que puedan participar, la idea es que ustedes puedan ir contando, digamos, de alguna manera más amena, qué les pareció, si les parece que podría aplicarse o no, ¿no? Qué es lo que se siente cuando se transmite eso. Es para que ustedes tengan, digamos, una fuente más, que no está relacionada con las actividades. ¿Bien? Sí. Bueno. Bueno, Robert, no hay ningún video aún. Bueno, tiene, véalo, que está muy interesante. Bueno, ahora sí, comparto otra vez la pantalla. Así vemos el campus, como yo lo veo, ¿no? Esto es así. Ustedes lo van a ver de la misma manera. Bueno, las actividades, ¿no? Bueno, el texto de Pratt Cuevas, un texto interesante para ver qué es lo que representa, ¿no? Enseñar la historia dentro de las ciencias sociales, ¿no? Está definida como algo que es muy complicado, difícil de enseñar, por una cuestión, él va a decir, por una cuestión que tiene que ver con la cuestión política, ¿no? Es decir, qué tema, ¿no? El de la política incluido dentro de la historia. Pero, bueno, no lo deja de, no deja de dar este aliento también, ¿no? Sí, sí. El texto de Mariano Santos, que es uno bastante interesante porque habla sobre las reformas curriculares, está basado en un trabajo hecho cerca del 2010, 2011, cuando se modifican algunos NAP a nivel federal, ¿no? Y trabaja todo lo que tiene que ver, por eso se llama, con las reformas en el marco de las últimas dos décadas, porque hace mención a la década del 90, final de la década del 80 y la década del 90, y parte ya del siglo XX. Sí, ese texto está muy interesante, profe. Yo, la verdad que, ¿sabés qué me pasó? Que con ese texto es como que vos podés dialogar, ¿viste? A medida que lo vas leyendo. Es sumamente interesante. Y de ahí es donde a mí me surge la duda. A ver, al final, ¿quién define los contenidos a enseñar? Son, o sea, el diseño, los docentes, los editoriales, es toda una mezcla de cuestiones que no te preguntabas, ¿no? Porque ese es el que plantea el hecho de las ciencias sociales, ¿no? De estudiar historia y geografía juntos. Claro. Claro. Eso es, porque también se basa un poco, digamos, como él plantea las ciencias sociales, y van a ver que hay una construcción, perdón, que tiene que ver con la historia, con la enseñanza de la ciudadanía, la educación cívica, ¿no? O la misma geografía. Pero está muy bien el planteo, porque en realidad debería ser como un resultado de una producción que va desde lo que marca el currículum a través de científicos. A través de científicos, digamos que de alguna manera definen qué marco escribir, y por otro lado, lo que se tiene, los textos que se pueden conseguir, y después también la impronta de ese currículum oculto también, ¿no? Es decir, lo que cada docente comienza a definir también, ¿no? Claro. Obviamente a veces... Sí. Sí, que una cosa es lo que se plantea, que se va a enseñar, ponerle en el proyecto que presentás, y otra cosa es lo que realmente haces en el aula. Claro. Perdón. Claro, la planificación tiene, digamos, esos sesgos, ¿no? Es decir, a veces ni se alcanza lo que se propone, y otras veces hay desvíos de lo que se propone, porque uno, por alguna cuestión u otra, ya sea cuestión metodológica, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante, ahora cuando comencemos a ver el tema de la historia reciente, van a ver que a veces por cuestión metodológica, por cuestiones de la construcción misma del espacio áulico, algunos temas comienzan a girar y a cambiarse, ¿no? Sí, mi pregunta es, ¿nadie controla eso? Sí, pedagógicamente en las escuelas, quienes controlan eso son los equipos directivos, ¿no? O sea, los vice-directivos, digo, controla, pero entre comillas, porque ellos lo que, claro, lo que leen, digamos, es, deberían seguir o leer lo que está escrito en los libros de aula, ¿vieron? Libro de temas, según lo llama. Sí, claro, de temas, sí. Y eso va explicando lo que se va enseñando y se puede ir trabajando con la planificación al lado, ¿no? Entonces dice, bueno, el profesor está más o menos acorde a la planificación que presentó a principio del año. Bueno, pero tampoco indica que realmente sea así, porque vuelvo a reiterar, la dinámica y especialmente en las ciencias sociales es, digamos, una cuestión que uno puede trabajar ya sea o en equipo, como área, con colegas como el espacio geografía, por ejemplo, o no. Uno puede, digamos, manejar la historia desde un punto de vista netamente solo. Eso es algo que en la nueva escuela, o por lo menos acá en Río Negro, en la provincia de Río Negro, la escuela secundaria rionegrina, está intentando cambiar para que sea un trabajo a nivel área, que tampoco garantiza que dé un resultado óptimo, ¿no? Se está probando, se está evaluando, porque aparte se alegaron dos disciplinas. Claro. Acá en Chubut, creo que allá en Río Negro no se implementó la ley de EGP3 y polimodal, y acá en Chubut sí se implementó. Y ahí es donde salieron los contenidos estos, o sea, en el polimodal, teóricamente se tenían que dictar historia y geografía juntos, por áreas, cosa que nunca se logró, que es lo que plantea el texto. Sí, sí, está muy bueno verlo y muy interesante, porque te plantea todas esas cuestiones que, al final vos decís, ¿quién define lo que enseño? Claro. Es muy interesante, muy interesante el debate. Por supuesto. Y van a ver ustedes que vamos a llegar a la parte final, cuando lleguemos al final de Didáctica 1, que trabajamos todo lo que es biografía, van a ver que también están atados a eso, ¿no? A ver qué biografía se consigue, qué es lo que se trabaja con biografía. O sea, usted donde vive, al tener, digamos, un espacio, me dice que es trabajar con el polimodal, digamos, bueno, como referencia de que muchos manuales que están preparados para Buenos Aires les van a servir a ustedes, ¿no? Para algunas escuelas que no entraron en ese tipo de transformación, hay manuales que directamente no sirven, ¿no? No, 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 no te van a servir. Claro, por ejemplo, tinta fresca, o puerto de palos, editorial Estrada, es decir, generaron material para los polimodal, porque, bueno, obviamente, el currículum de Buenos Aires es mucho más grande que el resto del país, ¿no? Capeluz es un poco más neutro, digamos, pero también. Entonces uno también llega a ese punto sujeto de la biografía que tiene que, que dispone, ¿no? Claro. Sí, no sé si me explico. Es decir, si no tengo biografía, y bueno, habrá que empezar a construirla, o habrá que empezar a obtenerla, y eso lo van a trabajar ustedes también, de qué sector, de qué lugar yo puedo conseguir material biográfico para poder, de alguna manera, tener material para trabajar con los chicos. Siempre cuando hablamos de biografía, cuando hablamos de otros recursos, esa historia cambia, ¿no? Es decir, películas o medios visuales, ¿bien? Y los últimos dos textos tienen que ver con, bueno, el texto de Gonzalo de Amesola, que es el famoso texto que les he explicado otra vez, no sé si lo leyeron, el tema de sacarse el problema de encima, porque él lo que hace es una crítica, ¿no? Es una crítica lo que realiza a la enseñanza de la historia, donde eso también se ha visto principalmente en lo que es a nivel Europa y otros lugares, donde la historia, digamos, a veces, en algunos puntos, comienza como a molestar, ¿no? Es decir, comienza como a, claro, a requerir algún tipo de temas que, como que no hay que tocarlos, ¿no? En cierta manera. Yo, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el transcurso de la enseñanza que uno va realizando, y a través de los años, por ejemplo, cuando está en primer año, principalmente, y tiene que hablar sobre los pueblos originales, los pueblos indígenas, hay temas que realmente no están todavía representados, ¿no? Es decir, no sé, hay textos que, digamos, hay textos que se han producido, hablando de los derechos vulnerados de los pueblos originales, de los pueblos indígenas, pero tampoco hay, digamos, como una producción de qué está haciendo el Estado moderno, ¿no? Como la creación de diferentes tipos de institutos para remediar algunas cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, es como que uno siempre está enseñando algo de que, bueno, estaban los indígenas, llegaron los españoles, los pasaron por el cuchillo y la conquista y la colonización, ¿no? Y quedan muchos temas dando vuelta en el medio, porque hay explicaciones que nos llegan desde la base de cómo Pizarro, con 600 soldados, pudo tomar la capital de Cusco, o pudo tomar Cusco, ¿no? Es decir, la capital del Imperio Inca, que tenía una guardia personal de 5.000 hombres. O sea, es algo ilógico, bueno, entonces, ahí cuando empiezan a aparecer algunos historiadores que son más revisionistas, que comienzan a decir, bueno, pero los indígenas del norte estaban peleados con los indígenas de la capital, como pasaba con los del sur, como pasó acá en la zona del Vío Brío, ¿no? La zona del Auco, por los españoles, o acá mismo se vio en el espacio jesuita, ¿no? Es decir, los indígenas estaban muy bien con los jesuitas, y cuando los expulsaron, claramente hubo represiones y contiendas que se llevaron hasta que peleaban entre ellos, ¿no? Inclusive. Y esas cosas, cuando todavía no están, digamos, como producidas, como texto académico, para que lleguen, de alguna manera, y se inserten en una mesa de discusión, para que un joven de 13, 14 años pueda discutir también algunas cuestiones que son lógicas, ¿no? En algún momento llegarán, digamos. En algún momento van a llegar, y la discusión va a ser mucho más amplia. Y el último texto, que es el de Finocchio, que tiene que ver con alguna... Esa es una producción que hizo para el sitio, Educar, ¿no? Educar.a, habla sobre las cuestiones de la enseñanza de la historia, basadas en lo que usted también planteaba recién, es qué tengo que enseñar, ¿no? Qué es lo que yo voy a enseñar. Entonces, eso tiene que como que resignificarse día a día, y para el profesor de historia, lo más importante es la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Debería estar dentro de esa faceta. Deberíamos. Y lo que dice Finocchio, en ese material que es corto, una producción, vuelvo a decir, para, exclusivamente para la página educar, tiene que ver con eso, ¿no? Lo importante que los profesores puedan, los profesores de historia puedan resignificar su área, ¿no? Su especialidad. Así que, bueno, no es tan complicado. No. Creo que los textos en sí son un buen punto de partida, ¿no? Porque plantean la cuestión crítica, la cuestión de revisar qué es lo que se está trabajando con la historia, ¿sí? Y plantean también qué dificultades trae eso, ¿no? Sí, sí. Bien. En el segundo módulo, que nosotros lo vamos a dividir en dos, recuerden que ustedes en el programa van a ver que tienen tres módulos solamente, a separar en cuatro encuentros. En el segundo módulo, que hay varios textos, no los vamos a trabajar a todos, obviamente, lo vamos a dividir en dos, y vamos a trabajar lo que tiene que ver con la cuestión de la historia reciente. Y las diferentes visiones que hay sobre esa cuestión. La primera cuestión que vamos a trabajar tiene que ver con algunos textos, como por ejemplo el de Alejandro Catarusa, que se llama La historia en tiempos difíciles, y ahí lo más pegadito va a estar seguramente el texto de Carretero, ¿no? Que habla sobre el tema de la memoria reciente, o cómo enseñar la historia reciente en la escuela cuando hay conflictos, ¿no? Y ahí el ejemplo más claro que uno tiene, por ejemplo, es cuando toma un punto que es el 24 de marzo, ¿no? Claro, día de la memoria, sí. Claro, porque, como ejemplo esto, no sé si le ha pasado, quizás depende de dónde lo toque, porque el 24 de marzo normalmente se hace como una jornada, donde toda la escuela trabaja ese tema, y se plantean cosas como muy acabadas, ¿no? Entonces, cuando uno está en cuarto año, quinto año, y lo plantea como algo abierto, han aparecido estudiantes que te han planteado esto, pero profesor, ¿por qué se habla de 30.000 desaparecidos si el informe... Ah, ese me fue el nombre, el informe de Reitenbach habla de 8.500 y algo. Entonces, como que todo lo que venías preparado para dar una clase, se te derrumbó en 10 segundos. Porque hay que ver cómo los estudiantes eso lo toman, también desde los adultos, desde el hogar, ¿no es cierto? Sí, 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 también. Hay cuestiones ideológicas, quizás a nivel primario no pasa, o no sé si no pasa, la verdad, pero probablemente los chicos a nivel primario también llevan todo a la casa, ¿no? Y cuentan, ¿no? Sí. Por ahí llegan a la casa, y de repente nos dicen, papá, hablamos de esto, hoy hablamos de los desaparecidos, que eran 30.000, y por ahí el padre, que tiene otra mirada, otra visión, plantea otra cosa y termina siendo algo en la casa, que termina, digamos, de una manera no muy feliz. Pero bueno, normalmente no debería pasar. Pero a eso se alusión, yo estoy dando este ejemplo nada más, ¿eh? No está en el texto este ejemplo, lo doy como un ejemplo puntual en nuestro caso, ¿no? Estamos hablando de la historia argentina, también puede ser como el tema del tratamiento de la campaña al desierto, o diferentes cuestiones, peronismo, ¿no? Cuando se enseña la historia argentina, peronismo. Malvinas, ¿cómo? Con Malvinas, también, otro tema con mucho, sí, sí. Uf, por supuesto que sí, sí, sí. Pero hasta, miren, hasta cuestiones que tienen que ver, inclusive cuando uno plantea educación social integral, cuando uno plantea esos ejes traversales que a veces no se trabajan en la escuela secundaria, como educación vial, como adicciones, como... son todos temas que uno dijera, bueno, a ver, transversalmente de la historia, cómo lo trabajo, cómo lo... Hay una jornada para trabajar el tema adicciones, y por ahí agarro y preparo algo sobre China, Inglaterra y el opio, y termino en un enriedo, para poder explicar por qué fue legal, por qué no fue legal. ¿Me entienden? Olvídense, empecemos de vuelta, ahí listo, vuelvo a entrar, sí. No sé, a veces no es simplemente con cuestiones del pasado nuestro, ¿no? Pero bueno, ambos autores manejan esa cuestión. Yo voy a decir, leemos Carretera y leemos Cataluza, leemos un otro, pero están basados en eso, los autores que quiero que ustedes se enfoquen, en esta cuestión que es, que es complicada, ¿no? Es decir, hay que, como les podría decir, son clases que hay que llevar bien preparadas, ¿no? Y porque eso representa, el enseñar el pasado reciente, y estoy hablando de lo que representa historia, 80, 70 años, no sé, estábamos hablando de ayer, estábamos hablando de la historia... Para no irnos muy lejos del caso Maldonado, ¿cuánto hace? Dos, tres años atrás, fíjate todo lo que generó, bueno, más allá de lo que es lo social, ¿no? En las mismas escuelas, acordate lo que fue. Sí, exactamente, ¿no? Cómo se politizó y cómo se... Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, por eso les digo, son cuestiones que, yo creo que ese tema, los profesores de historia, yo lo planteé en un momento en la escuela, los profesores tienen que hacerse a un lado, porque cuando no hay evidencia científica, y uno habla sobre la opinión de otro, ¿no? Termina embarrando la cancha mal. Siempre hay que buscar alguna manera de que tengamos, estemos sostenidos y soportados por algún texto científico, por alguna cuestión, aunque esté errado, aunque no estén de acuerdo, ¿eh? Uno puede estar de acuerdo o no, ¿verdad? Pero, qué sé yo, es decir, agarrar la campaña del desierto y llevarse a los estudiantes vista por Osvaldo Bayer, vista por Tulio el Perindongui, vista por José Romero, y ahí tienen tres miradas diferentes, ¿no? Vista por David Rock, un norteamericano que escribió mucha historia argentina, de peronismo, vista por Di Meglio, otro historiador joven, y ustedes cuando ponen eso sobre la mesa, ese abanico, y tiran la campaña al desierto, y nadie se va a enojar por si un historiador dijo que, a ver, Roca hizo lo que tenía que hacer porque era el contexto, si no iba a Roca, iba a ir Patricio Lynch, que estaba en Chile, o la isla de Chiloé hubiera abierto las puertas a los franceses para tomar la Patagonia, es decir, y uno no tiene por qué enojarse, ¿no? Y puede estar uno de acuerdo, y Osvaldo Bayer, cuando uno lee a Osvaldo Bayer, dirá, no, pero porque vinieron, hicieron un genocidio, y bueno, es una mirada, ¿no? Es una mirada, y uno puede estar o no de acuerdo, pero cuando uno respalda científicamente, o por lo menos con un texto de un historiador que ha investigado, que lo ha producido de manera científica, uno sabe que tiene las espaldas seguras. Cuando uno se pone a hablar de temas, como pasó con el tema Maldonado, o ahora este chico que hace poquito se apareció en Bahía Blanca, Castro, no fue el nombre, sino fue el nombre. Facundo, ¿no? Facundo, Facundo. Yo qué sé yo, yo siempre trato a veces, miren, solo este año me pasó eso con los chicos, porque ellos mismos de quinto año comienzan a cuestionar de esta manera, yo creo que tiene que ver con la casa también, ¿no? Es decir, ¿por qué Facundo Castro no se le dio, Facundo Estudillo, no me acuerdo bien como el apellido, ¿por qué no se le dio tanta impronta como pasó con Maldonado? Entonces yo agarré algo que está muy estudiado y que tiene mucho tiempo, y hay una producción histórica, tiempo dio más de 30 años, que es el caso María Soledad. Ah, viste, que también se cumplieron 30 años ahora el de María Soledad, ¿sí? Claro, y hay producción ya, y hay producción de algún historiador, dando vuelta, que construye, ¿no? Cómo las relaciones de poder en la provincia de Catamarca, o en la ciudad de San Fernando, claro, revolvieron todo eso, ese avispero que no importó mover al jefe de la policía, no importó renuncia de un diputado, es decir, la cuestión es... Cate, profe, que hasta la iglesia con la monja Peloni apareció inserto en todo esto, qué cosa, eso sí que fue muy importante, fue una movida... Bueno, de hecho, ella iba a un colegio religioso, por eso la monja sale a defender todo el caso, ¿no? Bueno, es un ejemplo que yo les doy, como para decir, bueno, de acá trato de alguna manera de salir del costado, porque cuando son opiniones, en casos así tan frescos, ¿no? Tan recientes, por eso cuando la historia... Ustedes van a ver que los autores cuando hablan de historia reciente, inclusive eran de 70, 80 años, ¿no? Es decir, Malvinas, por ejemplo, todavía no se ha escrito ni una décima parte, Malvinas, porque Malvinas, usted lo mencionaba, la mayor parte de los escritos son autobiografía de los excombatientes, que sirven como testimonio, sirven muchísimo, porque fueron personas que estuvieron ahí, ¿no? Qué mejor que el relato histórico en primera persona, ¿o no? Sí, sí, tal cual. Como una fuente. Y después hay otras, digamos, biografías y otras fuentes que son netamente inglesas, ¿no? Claro. Es decir, terminamos enterando qué pasa en Malvinas a través de lo que contó el enemigo. ¿No? Sí, sí. Bueno, y estamos hablando de eso. Sí, creo que porque si leías los diarios de la época tampoco te transmitían la verdad de la situación. Si vos haces referencia como fuente a los diarios, fíjate qué importantes las fuentes, ¿no? Porque si haces referencia a las fuentes y si tomás un diario de la época, bueno, ya sabemos. Y ahí tenés un punto de trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación o qué rol tuvieron los medios de comunicación en el conflicto de Malvinas? Porque yo creo, por ejemplo, que Pinky, y no me acuerdo cómo se llamaba el periodista, cuando salieron a recaudar fondos, mucha gente ganó dinero, y joyas, para cuando ya estábamos en el conflicto de Malvinas, no creo que lo hayan hecho de manera, yo, esto es una opinión mía personal, ¿no? Yo no creo que lo hayan hecho de manera, digamos, ¿cómo les podría decir? Con esa maldad y esa perversidad de que después se iban a robar todo, ¿no? Claro, claro. Yo creo que fue como gran parte del pueblo argentino o como gran parte del pueblo peruano o boliviano que tiene intervención en la guerra también, ofreciendo voluntarios, ofreciendo aviones, bueno, uno puede hacer, fíjense de un tema, cómo ustedes pueden trabajar. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque, es la verdad, no hay muchas fuentes. Acá, yo tengo contacto con la gente, los veteranos de Malvinas, les cuento así, entre comillas, ¿no? De acá es la zona de Roca y los muchachos que están en la zona de Viedma, y este año lograron incorporar de que la causa Malvinas sea un eje transversal, por lo menos en la escuela rio-regrina. Así como educación sexual, así como medio ambiente, ¿no? Educación vial, todos esos ejes transversales que están en la educación y que deben, deben estar, o sea, tenidos en cuenta. Cuando uno planifica, se agregó el tema de la causa Malvinas que tiene que ver directamente con la cuestión de la soberanía, ¿no? lo que representa la causa Malvinas, no solamente el tema de la guerra o el conflicto bélico, que representa la causa Malvinas y más que nada porque está en la agenda, vieron que el tema del Atlético Sur y el mar argentino y ese límite, ese limbo que hay también en el límite, que nos tuvo de protagonista la de San Juan hace muy poquito, es una agenda, es un tema de agenda. Y bueno, fue un esfuerzo enorme que hicieron los chicos, los veteranos, yo los chicos, no los veteranos de Malvinas para lograr eso. Nos juntamos, nos reunimos y dijimos, bueno, ahora hay que empezar a preparar material y capacitaciones para la formación docente, porque ustedes van a pasar la historia argentina, seguramente creo que la historia argentina 3, creo que la última, y hay que ver qué profundidad reciben del profesor de historia cuando vean el tema Malvinas. Hay que ver qué cantidad de autores reciben, en qué cantidad de información, para que ustedes puedan después llevarlo, tomarlo, autorreferenciarse y llevarlo al aula. ¿Y qué nos encontramos? Y no hay mucha producción, ¿no? Es decir, la desmovilización a partir de la llegada de ellos, el retorno al continente, fue muy fuerte, desde el 80, parte de la década del 90. Bueno, profe, viste que desembarcaron acá en Puerto Madryn ellos, ese es un día que Puerto Madryn lo tiene en los diarios así como que, yo era muy chiquita, no me acuerdo, o sea, pero sí, el desembarco de Canberra fue en el muelle, en el muelle de acá, en el muelle chico de Puerto Madryn, y fue el día que Madryn se quedó sin pan, es la historia que cuentan todos, no sé si escuchaste. Hay un texto, eso le iba a decir, el día que Madryn se queda sin pan, porque los se los llevaban a los chivos, venían un hambre, pobres pibes, claro. Y todas las familias, bueno, no éramos muchos tampoco acá en Madryn, pero bueno, fueron hospedados, viste, en casa se dieron de comer y por esa cuestión. yo leí algo de, tengo un, así, ahora no lo, vagamente tengo un texto que fue producido desde un diario de la zona, de ahí, no sé si de Madryn o de Trelleu, que produjo, que produjo la noticia, lo investigó, y está bien detallado, ¿no? Sí. La hora que llegaron, porque estuvieron un día ahí ellos. Estuvieron un día, sí, yo me acuerdo que, esperando el trasnado, hacia la zona de Buenos Aires y hacia otro destino, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí tiene un tema B, para cuando le toque llegar a Malvinas, poder, inclusive, investigarlo con los estudiantes, por ejemplo. Tan bueno. Son casos interesantes. Bueno, para que no vaya mal tiempo, rapidito, les doy, así como, una mirada, a ver si podemos ver, les comparto la pantalla de, eh, de un resumen que tengo hecho, lo tengo hecho en un, en un, perdón, un Prezi, pero, eh, lo voy a pasar así de a poco, este es el, ahí está, que es sobre la historia en tiempos difíciles de Alejandro Catarusa, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, ahí lo voy a agrandar un poquito, sí, se ve, y que tiene, esperen que se me puso celeste la pantalla, ahí está, ahí está, bueno, ahí van a ver que, por ejemplo, plantea estas cuestiones, Alejandro Catarusa, ¿no? qué tipo de historia se puede contribuir a una reflexión crítica sobre la situación actual argentina, o situación argentina actual, que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cualquier hecho histórico que yo trabajo, tengo que tratar de poder llevarlo al contexto actual, ¿no? Él va a decir, por eso es complicado, ¿no? Por eso, si yo trabajo un hecho histórico, no sé, por ejemplo, qué es eso, un movimiento social que planteaba una huelga y lo traigo hoy a la actualidad, me representa que, por ejemplo, hoy los gremios y las personas que reclaman cuestiones no pueden salir a manifestarse hoy, por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo traído a la actualidad, ¿sí? Sí, eso habla, eso plantea Catarusa en un punto, en otro punto, a ver si me lo levanta el precio, ahí está, en otro punto tiene que ver con esto, ¿no? Fíjense, acá él toma un recorrido largo, perdón, un recorrido sobre la historia del siglo XIX y siglo XX, y él pone cuestiones, por ejemplo, que son simples, que uno va a estudiar la historia argentina, como es la cuestión del voto, la legitimación del Estado, ¿no? Que son cuestiones comunes, y acá aparece el tema de inventar tradiciones, ¿ven? Eso se lo están podiendo ver. Eso, eso lo trae, digamos, porque está impreso en lo que es el siglo XIX, siglo XX, en la República Argentina, por ejemplo, en la historia argentina, y que eso, fíjese que uno debería tratar de lo posible de, como recién les manifestaba, presentar la historia como una práctica objetiva y científica, ¿no? ¿Por qué? Porque uno lo plantea de esta manera, cuando uno habla de que se inventaron tradiciones, por ejemplo, lo que está planteando es cuál era el objetivo de inventar tradiciones que están, que figuran hoy, que están dentro de la historia argentina, ¿no? No sé si me siguen. Por ejemplo, que el deporte popular sea el fútbol, ¿no? Sí. Eso sabemos todos que tiene una impronta posterior a la década del 30, ¿sí? Ahí en plena crisis y en plena debacle, justamente cuando el fútbol se hace profesional, ¿no? Y que en la década del 40 tiene una fuerte explosión acompañada, por ejemplo, de las políticas peronistas, ¿o no? Sí. E inclusive que tiene que ver con, por ejemplo, como que se presentó como la cuestión de la equidad manifestada en el deporte con las famosas escuelas, perdón, los juegos Evita que se desarrollaban en las escuelas, ¿no? Sí, sí, los famosos juegos Evita, sí. Exactamente. Bueno, ahí uno cuando está parado en eso, más allá de tener que resolver esta cuestión de por qué era necesario para poder reconstruir el pasado el hecho de la invención de tradiciones, uno tiene que tomar esta cuestión, ¿no? Es decir, pararse de la práctica objetiva y científica. Es decir, claramente Evita Perón lo que buscaba es una cuestión de justicia social. Sí. Y sustentarlo dentro de la literatura, ¿no? Sí. El tema de la escuela también representa un punto importante. Ahí no se ve de todo, profe, ponelo como recién un poquito más lejos que no se alcanza a leer todo. Correlo un poquito. Este, ahí no lees, ¿no? Claro, ahí no se ve todo lo que está escrito. Si lo alejás un poquito, se va a ver. A ver, sí, yo la verdad que me pongo así porque por el tema del internet. Ah, bueno. Ahí, bueno, dale. Bueno, ahí lo ven, bueno. Sí, sí, Acá me está planteando otro de los puntos importantes que es este tiene que ver con eh, uy, se me fue para arriba, perdón. Ahí está. El tema de la educación, ¿no? Y aparece la cuestión del rol que tiene que cumplir el colegio, ¿no? La escuela, ¿no? Específicamente en no dotar a la legitimidad de la nación, ¿sí? Por eso es importante la ley 1420, que uno cuando la va a explicar de la historia, más allá de que implica algo muy importante, va a decir Catarusa, ojo que tiene una cuestión bien ideológica, ¿no? Es decir, ¿sí? Sí. Bien desde la mirada del Estado. Y los otros dos puntos, bueno, quedan tres, pero bueno, los otros dos puntos específicamente plantean el tema de un modelo de pensamiento crítico, ¿no? Él sostiene de que muchas de las cuestiones que nosotros plantearnos como profes de historia tiene que ver con esto, ¿no? Desarrollar ese famoso pensamiento crítico, pero no solo que los estudiantes lo puedan exponer, sino también escucharlos, ¿verdad? Y salir de esa mirada que tenemos como historiadores, como profesores de historia, de custodiar o resguardar lo que son las tradiciones y las costumbres, ¿sí? El otro punto es el que tiene, bueno, relacionado con el anterior, tiene que ver con esto, ¿no? La famosa cuestión de la historia reciente como memoria viva, ¿sí? Eso es algo, como decía, es muy polémico, ¿no? Es decir, porque al tener por ahí fuentes tan variadas y a veces tan avanzadas tecnológicamente, eso también dificulta el proceso de enseñanza a veces, ¿no? Es decir, porque, precisamente, poeta cuestiones, los historiadores como formadores de algo científico siempre van llegando tarde, entonces, es como le pasó a usted que veía el tema Maldonado, si quería leer algo y lo primero que empezaron a hablar son periodistas, por ahí algún politólogo, ¿verdad? Es decir, algún sociólogo, pero historiadores van llegando tarde, es más, todavía no hay historiadores que desarrollen y produzcan algo del tema Maldonado, ¿no? A pesar de que está, por ejemplo, en juicio. Y por último, esto que tiene que ver con este famoso concepto de la historia como una cuestión de la intelectualidad, ¿no? Es decir, basada en la realidad, a pesar de que hoy se plantea mucho de que la narrativa es una cuestión que no debería estar dentro de la escuela o dentro de las instituciones, ahí ustedes veron que esto se choca con el video, por ejemplo, ¿no? Porque lo que hace de que uno se anime a escuchar a ese señor contando esa historia es la forma como lo relata, ¿no? Entonces, como que la narrativa sigue estando presente en estas cuestiones de la historia intelectual basada en diferentes tipos de ramas que la historiografía trabaja o que a veces en alguna cuestión la historiografía ha entrado en crisis porque, por ejemplo, en lo que la historia reciente viene siempre tarde, ¿no? Es decir, no sé si el concepto viene siempre tarde, está bueno, es decir, siempre es como que buscan armar algo que sea científico que tenga las fuentes, ¿no es cierto? a disposición. Bien. Este es un texto que ustedes van a trabajar, ¿sí? El de Catarusa y posiblemente algo de carretero y todo tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, con las cuestiones de trabajar la historia reciente con las diferentes miradas y las diferentes situaciones que ustedes se van a poder llegar a encontrar especialmente cuando tengan que trabajar en esto que es la construcción del espacio de enseñanza que es la didáctica, ¿no? Sí. ¿Sí? Realmente es uno de los puntos claves, ¿no? Preparar la metodología o preparar la cuestión didáctica para poder llevar a la historia, ¿no? Es decir, lamentablemente la narrativa siempre va a estar presente y yo digo lamentablemente porque la historia narrada a veces ingresa, ¿no? De alguna manera o por lo menos como introducción ingresa de una manera que uno puede ir sosteniéndola con el lapso del tiempo y con otros tipos de maportes como puede ser biografía o videos o material audiovisual, ¿no? Trabajo con mapas. Pareciera ser como no es una especialidad en el caso de la historia que uno pudiera digamos ingresar de otra manera, ¿no? Como me ocurre, no sé, me ocurre pensar, ¿no? Por ejemplo como las matemáticas como la enseñanza de alguna lengua extranjera como el inglés, ¿no? Es decir, uno ve que la historia tiene una cuestión realmente diferente para poder llegar a los estudiantes o para poder llegar a cualquier persona, ¿no? Es decir, si uno quiere difundirlo, tiene que preparar y ver de qué manera puede llegar. Esto de allanar el camino, ¿sí? Hay un autor que habla de eso, de allanar el camino, preparar el camino, quizás arrancando con una fotografía, arrancando con una pregunta, arrancando con una mini historia, ¿no? Como la que cuenta el español, ¿vieron? Sí, sí, muy interesante. Que empodera un poco del aula y te da como la fuerza para poder seguir adelante, ¿no? Vuelvo reiterar, en estas cuestiones los historiadores plantean, ¿no? Que la historia reciente, la enseñanza, la historia reciente es una situación por un lado interesante para llevar adelante y cada vez se hace, digamos, más interesante por la cantidad de fuentes que uno va teniendo o la cantidad de medios tecnológicos, pero también no deja de ser difícil, ¿no? Y en eso ustedes se van a dar cuenta cuando hayan participado o no, ya sea en su práctica docente o en su práctica como estoy antes, de temas que son sensibles a la opinión pública, ¿no? Se podría decir. ¿Bien? Sí, bien. Buenísimo. Bueno, hasta acá lo más llegamos. Yo, en la semana voy a subirles alguna actividad más y el próximo sábado si Dios quiere hacemos un segundo encuentro o los invito, ustedes quieren venir, excelente, y si no después les cargo el video, pero más que nada es para poder hablar y explicar sobre algún texto y para saber si ustedes tienen dudas o algún tipo de consultas, ¿ok? Bueno, 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 sí, sí, perfecto. Buenísimo, bueno, y bueno, esperemos no haya ningún corte de luz, nada raro. No, esperemos. Porque si no, si no se nos complica un poco. Bueno, profe, muy interesante la clase, la verdad, muy interesante, los temas, todos, sí, son interesantes. Bueno, me alegro. Muchísimas gracias. Cualquier consulta, ya saben, si ya van resolviendo la actividad y vayan subiéndola a la plataforma, yo voy a fijar a ver cuáles son las fechas que me había pedido en su momento a la plataforma, las voy a ir corriendo un poco para que ustedes puedan seguir subiendo y puedan seguir cargando todo, ¿sí? Sí, profe, bueno. Cualquier duda al mail, no tengan miedo de preguntar lo que es si es necesario, ¿sí? Sí, sí. Buenísimo. Bueno. Que termine.